El director de obras, Elio Machado, mencionó a la empresa Vicio, que también participó, a la empresa Cujó, esa complementación entre lo público y lo privado que hace posible que la ciudad vaya mejorando día a día, semana a semana y mes a mes. Hoy estamos aquí presentando las mejoras que se han hecho en calle 33, en un tramo extenso de más de un kilómetro, capaz que me quedo corto, 15 cuadras, desde Avenida Arriague hasta Pascual Arriague. Hay una inversión también importante, una inversión considerable, que ha hecho la Intendencia de Salto y por eso darle la tranquilidad a todos los salteños de este departamento que cada peso que pagan por concepto de impuestos, sobre todo contribución, patentes de rodados, ese dinero va a obras. Esos recursos están aquí, en calle 33, en esta carpeta asfáltica que se ha colocado o en el riego bituminoso más allá de calle Patulé. Dar ese mensaje a la población, de que aquí hay un manejo de los recursos de los salteños con una responsabilidad que queda demostrada en este tipo de inauguraciones. En un plazo breve de tiempo, poder estar inaugurando también las mejoras en calle Sarandí. En dos arterias de circulación, 33 y Sarandí, que vinculan al centro de la ciudad con un barrio y una zona muy populosa, Salto Nuevo, Minervine, Donatilio. Y luego de calle 33, el compromiso es trabajar en calle Orestes Lanza, desde su intersección con Catalina Arriaga de Castaños hasta Ituizangó, en un tramo de más de dos kilómetros. Y luego vendrán otras avenidas y otras calles de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!